Show Art Show y Ciudad del Saber presentan el azapito del nuevo álbum de Carlos Mendes en concierto. Vienes la dulce inflamación de vida y suspiro un ayayay tú también. El viernes el 6 de junio en el Ateneo de Ciudad del Saber desde las 7 de la noche con un happening afuera con música en vivo. Cómprate sus boletos en showartshow.com. Aquí siempre vete nuevamente. Produce Show Art Show. Tita. ¡Gracias!